¿Qué es la soldadura MIG-MAG? Hola, soy Alejandro y sed bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Aprender Cada Día. Los procesos de soldadura MIG y MAG son procesos de soldadura por fusión. Que si se realizan correctamente se obtiene una unión fuerte y resistente. Los procesos de soldadura MIG-MAG son procesos de soldadura por fusión porque cuando realizamos la soldadura nosotros fundimos tanto el electrodo consumible o hilo así como las piezas a soldar. Para poder fundir tanto el electrodo como las piezas a soldar se emplea el calor generado por un arco eléctrico que se establece entre el propio electrodo y las piezas a soldar. Obteniendo una unión sin fronteras. Dentro de los procesos MIG-MAG en la zona de soldadura tenemos los siguientes elementos básicos. Por un lado la boquilla. Por otra parte tenemos el electrodo consumible que es el propio hilo. Tenemos el cordón de soldadura que vamos depositando. Y por supuesto el metal base o la unión a soldar. Durante el proceso de soldeo el baño de fusión está siendo protegido por un gas. Este gas es necesario puesto que protege al baño de fusión de la posible aparición de poros y por lo tanto resultaría una soldadura débil. Este gas puede ser inerte o activo. Los procesos de soldadura MIG-MAG son muy parecidos pero tienen alguna diferencia. La principal diferencia es que en el proceso MIG utilizamos gases inertes. Mientras que en el proceso MAG utilizamos gases activos. Esta es la denominación según la normativa americana ANSI-AWS. Metal Inner Gas o Metal Active Gas. Según esta normativa ambos procesos estarían dentro de la familia GEMAO. Gas Metal Art Welding. La normativa equivalente para estos procesos en España sería la UNE EN ISO. Según esta normativa el equivalente para la familia GEMAO sería el número 13. Para el proceso MIG el 131 y para el proceso MAG el 135. Esto que veis aquí son rollos de hilo de diferentes materiales en un tamaño de 15 kilos que son los más habituales en la industria. También los hay de más cantidad para procesos automatizados. Y también de menos cantidad para bricolaje que suelen ser de 5 kilos, rollos más pequeños. Este tipo que veis aquí es el más habitual. Aunque parece cobre, el cobre solo es un recubrimiento. En realidad es acero. Para este material emplearíamos un gas activo. Por lo tanto sería el proceso MAG. Aquí podéis ver el extremo final que tiene un agujero en el rollo para poder anclar el final del alambre. Este otro material que veis aquí es hilo tubular. Y aunque se emplea prácticamente con el mismo equipo de soldadura, no se considera ni el proceso MIG ni el proceso MAG. Se denomina proceso FECAO. El siguiente material que estáis viendo es aluminio. Para soldar con este material emplearemos gases inertes. Por lo tanto es un proceso MIG. Este material que veis aquí es acero inoxidable. Para este material emplearemos una mezcla de argona en 98% con un 2% de CO2 o con un 2% de O2. A algunos rollos hay que colocarles esto que veis aquí, que es un adaptador para rollos. No siempre es necesario. Hay algunos rollos que ya vienen con el agujero, dijéramos, pequeño. Pero este que tenemos aquí, por ejemplo, y otros, hay que colocarlo. Y se adapta de esta manera que estáis viendo. Para poder colocarlo en la unidad de alimentación de hilo o en la devanadora. Y se coloca de la forma que estáis viendo. Una vez colocado se pone la pieza de cierre o de seguridad. Ahora hay que conducir el extremo final del hilo o del rollo hasta los rodillos. Hay que tener cuidado en esta operación de no cortar por la parte izquierda de la mano, como estáis viendo. Hay que cortar sujetando la parte izquierda para que no se desenrolle el hilo. ¿De acuerdo? Como veis a mí en el vídeo. Corto el extremo final que está doblado y no sirve. Y lo voy conduciendo con cuidado hasta los rodillos a través de las guías de que disponga la máquina. Hay que tener cuidado y seguir todo el tiempo la conducción del hilo hasta asegurarse bien de que sigue el recorrido correcto. Como veis aquí, me había chocado por fuera. Le doy un poco para atrás y lo vuelvo a colocar por la guía correspondiente que trae esta máquina, este equipo de soldadura. Existen dos tipos fundamentales de equipos de soldadura en función de cómo esté situada el sistema de alimentación de hilo y la bobina de hilo. Podemos tener los equipos compactos con el sistema en el interior o podemos tener equipos con la devonadora independiente. Se pueden mover y desplazar. Los equipos de soldadura MIGMAG necesitan un sistema de regulación del gas. En este caso será un manorreductor que transformará la presión de la carga de la botella en la presión de trabajo que nosotros necesitemos en cada momento. Antes hemos visto un equipo con devonadora independiente y este es el interior de un equipo compacto donde podéis ver el mismo sistema que tenemos en el equipo independiente con sus propios rodillos de empuje. El sistema de rodillos de empuje es el más habitual. Aquí como estáis viendo hay un sistema de rodillos de empuje con regulación independiente en cada uno de los dos rodillos. Esta máquina, si veis, está preparada para soldar MIG con aluminio. Como veis la bobina que tiene es de aluminio. Para soldar este material es conveniente tener en la pistola otro sistema de rodillos que no son rodillos de empuje. Aquí lo que tenemos son rodillos de arrastre. En este equipo como tenemos el sistema de empuje y el sistema de arrastre pues tendremos el sistema push-pull en inglés. Como podéis ver es una pistola particular que dispone de unos rodillos pequeñitos y lo que hace es tirar del hilo con lo cual su paso por la sisga o la camisa de la manguera es mucho más fluido. Os voy a mostrar ahora como es el paso del hilo o del alambre desde este punto hasta lo que es la zona de soldadura o el baño de fusión. Esto se produce a través de la antorcha de soldadura. Hay una gran cantidad de modelos como estáis viendo aquí que irían conectadas en la unidad alimentadora de hilo o de alambre y llegarían lo que es al baño de fusión de la forma que vais a ver en esta animación que os he preparado. Vamos con esta animación que lo vais a ver perfectamente. Por un lado tendríamos esto naranja que veis aquí que se supone que sería el hilo o el alambre que está viniendo a través de la manguera de la antorcha de soldadura llegando a lo que es la empuñadura a través de la sirga o la camisa que sería esto que veis en color azul. Una vez que llegamos a lo que es la antorcha en sí tendríamos que es la parte azul que sería la empuñadura donde nosotros vamos a poder manejarla. Luego tendríamos lo que es el gatillo desde el cual nosotros daríamos paso tanto a la corriente como al gas así como al hilo es decir a la marcha de hilo y también los cables que irían hasta la máquina a través de la manguera. Los cables de accionamiento de todos estos elementos que serían a través del gatillo es de accionamiento continuaría el hilo continuando su paso hacia el baño de fusión a través del cuello y a través de los elementos finales. Aquí como podéis ver tendríamos la boquilla que es también conocida como tobera, luego tendríamos la punta de contacto que sería la que transmitiría la energía eléctrica al hilo además de conducirlo de una manera muy fina o es decir muy precisa, luego tendríamos el portapuntas que sería un poco la conexión entre el cuello de la manguera y la punta de contacto y por último tendríamos la cerámica difusora del gas. Aquí podéis ver otra animación de la parte final como pasaría por estos elementos el hilo y como digo pues en el paso final desde la sirga donde que termina como veis en la parte final ya no hay sirga ya pasan a ser los últimos elementos los guías del hilo y hasta el baño de fusión. La mayoría de las fuentes de energía en la soldadura MIGMAG son de corriente continua y polaridad inversa y se regulan principalmente aunque tienen muchas otras opciones pero fundamentalmente se regulan a través de la velocidad del hilo que viene expresada en metros por minuto y una vez que aumentamos la velocidad del hilo y una vez que aumentamos la velocidad del hilo automáticamente se aumenta el amperaje o la intensidad y por otra parte podemos regular el voltaje. El ángulo de avance en la mayoría de las soldaduras del proceso MIGMAG será de unos 5 a 15 grados con la línea imaginaria vertical. El avance puede ser hacia adelante o hacia atrás obteniendo una mayor penetración en el avance hacia atrás. El avance es el avance.